Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo más sean bienvenidos nuevamente a un vídeo el día de hoy con Marcos y Gina bueno aquí me encuentro yo este en mi cama arreglando lo que es la ropa porque normalmente yo pues doblo la ropa a veces a veces si, a veces no va pero porque tarda poquito tiempo arreglar y ahorita pues con esto de que va a ser la mudanza yo sé que está haciendo algo como algo que no debería de ser de estar doblando ropa porque yo sé que con ese ropero que vamos a sacar este no no se va a salir así enterito con lleno de ropa no sale de ahí en la puerta si sale, mira la medida yo digo que tendrías que quitarle los tornillos ajá y partirlo en dos porque ese se parte la ropa de las gavetas ahí se va ahora lo de arriba no creo que si también se puede fíjate o sea a ver yo lo más seguro es no pero tal vez sí porque lo entramos y lo hemos movido y no hay ropa se saca la ropa entonces lo de arriba pues como dice ella entonces vamos a intentar si se puede así con ropa pero lo dudo creo que tienes razón tienes que quitarle los tornillos no, no se puede con ropa entonces no se puede sí, tienes razón por eso es que digo está algo tonta pero como ya va a ir acá en cada su lugar y allá pues también les voy a estar grabando ahí como voy a ordenar toda la ropa porque se va a hacer un yo lo que pienso hacer es poner una chamada así se mira la ex miren pues así se ve el ex cuartito que ve el ex el ex cuartito miren miren que vamos a ver y tan ex porque siempre vamos a venir a ver aquí a mi suegra siempre vamos a estar por aquí pendiente ahora miren ahora enfoca la cuna ajá donde tengo la ropa de gordo y la que de esa no la voy a poder ah la cuna si no se va a poder ir mucha miren ese tablón que está sería algo tonto porque el nene no se queda todavía ahí sí es que la cuna no sale mucha y ahí le puse el rótulo de los dedos donde van camisas pantalonetas la cuna si no sale ajá la hemos querido vender por si más de algún interesado que tenga que ir acá en Guatemala pues está a la venta mucha porque la sacáramos este también tiene gallina incluida oye también tiene gallina incluida acá miren ahí me va a picar tiene una gallina es una gallina de verdad miren 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 ahí se mueve solo se escucha bueno entonces este realmente la cuna no la vamos a llevar porque pesa mucho o sea si se puede movilizar porque tiene sus llantas ve pero la sacada no cabe no cabe al salir la entramos como la tuvimos que desclavar porque no es armable entonces se puede volver a clavar y todo pero se rajó ajá y ahorita volverla a desclavar se va a rajar otra vez y lo que se va a rajar más porque ya tiene ahí está la rajadura que tiene así como así es entonces se vuelve a rajar sale solamente que uno puchiga quiera andar gastando por gusto y digamos vamos a sacarla y vemosla y después arreglamos eso pero ya nos cobrarían caro pues porque no por la hecha supongamos ahí de perdida tal vez unos 300 a 400 que sales por hacer esa pieza y ponérsela digo yo pero es que no no la llevaría tampoco porque el nene no se queda se queda con nosotros él se queda hasta el fondo este marco se queda aquí y yo me quedo aquí y como ni uno ni otro se mueve a menos marco ya se acostumbró porque antes ciertas patadas tiraba pero ahora no él se queda aquí se durmió ahí amanece yo aquí me durmo el dylan es el único que es loco el gordo si no él es cuando uno mira plan la canilla aquí plan la canilla en otro lado él si duerme así entonces lo que no sabía es hoy mi amor que cuando el nene estaba poopiado aquí me tenía la cara en la mera cara me tenía su poop como ya día pero creo que en vez de la cuna si tal vez la vamos a poder vender le vamos a comprar una cama que una camita normal una camita que es para una persona que esa le va a tardar hasta 10 11 años bueno 11 o 12 máximo 11 creo yo porque como es alto también la van así y como miren el papá como es súper alto entonces él también va a ser alto y yo voy a estar yo pequeñita y es grandote ajá entonces amigos este qué bueno que les esté gustando esta mudanza y como ya dijimos va dijo un comentario que yo acabo de ver ahorita mismo dijo una persona ay yo creí que la estaban rentando dijo por eso y a veces criticamos y no ponemos atención dice entonces qué bueno dijo ella entonces créanos de que la vamos a ir a cuidar les vamos a hacer el gran favor para cuidarla de limpiarla porque nos están pidiendo favor porque como dice el dicho voy por ti mañana por mí ¿verdad? ajá entonces no o sea la casa estaba ahí de qué tiempo pero pues como tenían bastantes cosas y y como es familia mía pues o sea es mi tío y mi tía y pues también de parte de primos pues entonces este como yo me iba a ir a vivir hasta la casa que les mostré pero está muy lejos y salir de noche ahí es muy peligroso entonces ellos dijeron no muy peligroso ya no te vayas ni nada mejor andate allá me dijeron y yo yo creí que iba a encontrar culebras en todo ese cascalero porque donde rajan leña ¿sabes por qué? es que ahí es que ahí hay un un taco así y que de rastrillo no les mostramos ¿verdad? no va a cobrar mi tío porque va a tocar que arreglárselo pero quiera o no o sea sirvió por un bien pues allí tenemos uno nosotros también y él lo puede ocupar pero miren pues saben que es lo bueno de que pues yo me sentí muy feliz porque donde él me dijo fíjense que yo los mandé a llamar para ver si ya consiguieron la casa o no o sea si ya consiguiamos casa nosotros yo le dije claramente que no porque estaba esperando mala respuesta la otra estaba bonita y todo pero el punto es de que no tenía agua ni baño y entonces esta si tiene todo pero si nos habían dicho antes nos habían dicho de que ya no tenía no tenía sus servicios y pues no era culpa de que no sabíamos si ellos nos habían dicho pero nosotros estábamos dispuestos a venir a lavar aquí o sea o no lavar aquí exactamente porque había un rillito cerca entonces no era como tan complicado tan complicado pero si estaba desolado y no había cosas cerca como decir voy a traer tortilla caminando no había tortillería entonces aquí sí aquí caminando como me dijeron y que lejos queda de la casa de tu suegra nos vamos por aquí cruzamos y ya estamos allá ya estamos llenando ya oye mi amor y que pensás o sea así como una pregunta nada más quisieras que tu mamá viniera a visitarte a esa casa sí la verdad sí quisiera pero no tampoco le diría que viniera o sea no quisiera tampoco que viniera o que sí viniera ¿por qué? una sí me encantaría que me viniera a visitar porque ya hay más espacio la otra vez vino pero no había espacio y como ellos no saben en verdad aquí nosotros cuando vamos al corredor nos tratamos los zapatos o los kites para pasar al corredor y esa vez ella no se los ella no sabe entonces no se lo quitaron y pasa manchando el corredor pero bueno el punto aquí es que no sí quisiera que viniera sí pero el otro punto es que no quisiera porque ella como parece no les he contado hasta ahorita se van a enterar que que ella está está un poco delicada de su piel de salud de salud todavía no pero esa enfermedad podría provocar otras cosas en ella en su cuerpo ajá en su cuerpo y ella tiene una enfermedad así como la que tiene Roma va es algo así y la de solo con o sea solo la estaría en como así como la de Roma que no puede no tiene cura pero así como la de Roma no es tanta o sea es mala pero no es tanto no es tanto como la de ella la de ella la de mi mamá de su mamá de Noemí ahí sí que solo Dios sabrá verdad como como va a ser con ella porque se le hacen ya y no se puede hacer nada así va a estar solo con ¿cómo le llaman esa crema? este protector solar se tiene que echar y ya esa enfermedad si ustedes la buscan se llama dermatitis en inciente así sea para las personas que no creen así sea pero me da gusto porque ella me llamó Antier Antier y me dice mi hija ¿cómo está Leo? bien me siento contenta ¿por qué Leo? no es que es cura pero ella se siente contenta porque no siente esa picazón que da o que arde no no siente eso entonces me digo yo yo estoy estoy bien no he sentido eso me dice ay me puse contenta porque me gusta escucharla que diga así va porque hay otras veces que me dicen ay como me pica y así va pero uno no puede ayudarla en ese sentido no no podemos hacer nada así le debemos a doctores o cualquier doctor lo primero que hace es que el doctor que tiene que usar crema oye mi amor y así como la sábila no le queda bien o bien no verdad hay muchas plantas medicinales así como sea para ayudarle pero así sí sin calma será que la sábila sí la avena no sé hay una avena que se llama que con eso puede bañarse y le calma bastante y digamos con la hoja chichipín no esa esa es muy es como cuando uno se corta creo eso es lo que sana y si viene aquí el calor lo que hace el calor es irritarla más es como se trata de la piel entonces el calor no lo soporta no lo soporta pero primero ya va a estar bien solo que tiene que que estar calmada y no estar rascándose cuando le pique por ejemplo tiene una ronchita ya no puede estar haciendo esto así ya no puede estar haciendo eso porque se le hace grande pero bueno va a llorar silenciar no no quiere así hace su trama el dila mira mucho bueno bueno entonces ya que se le cae bien eso a tu mamá pues lo que vamos a hacer primeramente si Dios lo permite este mes pues le vamos a llevar unas hojas digo yo porque esas no se pudran ni nada las hojas ya dilatan y como que hay bastante y allá es cara la hoja de eso a cuánto lo vende mi amor no sé la verdad que yo nunca he preguntado pero no es fácil de conseguir nada cuesta no no cualquier mercado te dice te vendo esto no es raro entonces si uno busca una planta así como la sábila está difícil encontrarla rapidito y la sábila es bastante fresca es cierto es bastante fresca entonces pero poco a poco mi mamá se va a ir y esa enfermedad no depende de otra enfermedad esa enfermedad es hereditaria hereditaria entonces esa enfermedad podría ser que primero Dios y ojalá va que no este en un futuro la podría tener yo o el nene porque es mi hijo pues todo eso es hereditario y la verdad no sé quién de mi familia o quién más tendría parte de mi mamá de esa enfermedad tal vez mi bisabuela aunque sea la mamá de mi mamá ah no o la mamá de mi abuela es verdad yo siempre le he dicho a Kiana de mí de que o sea doña Leti es su mamá pero hay una tía que se llama doña Engma yo le digo usted no es mi su mamá y doña Engma que es que guarda un secreto para mí que usted tú eres hija de doña Engma digo yo porque se parece que chica la admiro yo igualitas hasta en la dentadura pues en sus dientes es chica idéntico los dientes también o sea bien parejo y todos los míos están caramados mira la noemía es obvio en mí creo yo los dientes caramados mentiros no no piqué nada a mí me gusta molestarla porque miren su cara que pone pero pues no bueno entonces vamos a dejar este video por acá nos vemos en un siguiente así que acá nos encontró algo o sea yo no quise sacarle nada acá a ti pero pues solo lo que pasa es que son quería nada más pero pero fíjate mi amor de que yo siento que ahí si podría estar porque esa casa es bien fresca si tú te has dado cuenta de todas las casas que hemos estado esas como que más fresca y hay bastantes árboles y los cuartos son altos no lo que cambian también que es cortito entonces en eso también le afecta porque un seco a la parte es como tú sentir menos calor porque yo pues yo soy un poquito más gorda que tú yo soy bien seca puro barejón bueno entonces nos vemos en un siguiente video apoyándonos bendiciones para todos y déjenos siempre su like adiós adiós bueno se nos olvidó decir esta ropa la estaba hablando Noemí porque para tener todo ya listo sí para tener todo listo nos vemos adiós chau 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 chau